Pero le decía al tibia que no lo faltaban, siempre de pie, porque había un roco que se tiraba de la cabeza. Nosotros somos responsables, y no nos tiramos de cabeza. No, 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 pero viene aquí porque no tiraba... No, 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 es que... Tenés que saber porque se caer mal y ya... Ahí a uno le quedábamos... Ahí con el chaleco cae y ya se... Está grabando, hablando tontería, pero... No, yo no, mirá Vamos, vamos a bajar el pelón Vamos dale